Luego de señalamientos por parte de la ciudadanía en torno a que los tubos que utiliza la Comisión Estatal de Servicios Públicos para la Red de Alcantarillado Sanitario son muy angostos, California Medios entrevistó a la directora de la Comisión, Patricia Ramírez Pineda, para conocer su postura al respecto. Ramírez Pineda explicó que los tecatenses no deben preocuparse, pues el proyecto está siendo revisado por la Comisión Nacional del Agua, con el objetivo de que la obra no genere ni retrasos ni deficiencias. Creo que se está refiriendo a la tubería de Alcantarillado Sanitario, que se está reponiendo por la avenida Juárez, desde la calle Ortiz Rubio, este monumento a la madre. Bueno, decirle a la ciudadanía que tenga la tranquilidad, está bien revisado el proyecto ejecutivo, antes de que la Comisión Estatal, la Céspede, haga una obra de agua de Alcantarillado, este proyecto es validado técnicamente por la Comisión Nacional del Agua, o sea que no solamente es lo que nosotros decidimos, sino que hay una validación técnica. Respecto a los señalamientos que aseguran que los tubos miden 20 centímetros, Ramírez Pineda indicó que la tubería siempre ha sido de ese diámetro, y lo que se ha hecho es solamente reemplazar la tubería vieja por nueva. En la avenida Juárez, pues ya estaba operando con estos diámetros, simplemente es una reposición para que tenga ya otro periodo de vida útil por 50 años, y no estamos ampliando, esta zona ya está saturada, entonces no hay descarga adicional que se vaya a incorporar a esta zona, y todo está perfectamente diseñado tramo por tramo, entonces que no tengan ninguna preocupación, ningún pendiente, que la tubería es muy reducida. El pluvial es completamente aparte, son sistemas separados, entonces pues estas aguas no se deben de mezclar, entonces el diámetro está diseñado para conducir lo que se va a descargar en esta zona, entonces los 20 centímetros o 8 pulgadas, que es el diámetro, es adecuado. Agregó que dependiendo de la zona el diámetro puede variar, existiendo lugares donde los tubos son de 10 centímetros, sin embargo recalcó que para la zona centro siempre se han manejado 20 centímetros. Indicó que los trabajos que se realizan en la avenida Juárez han presentado algunos retrasos, dado que participan al mismo tiempo varias dependencias de gobierno, lo que vuelve compleja la obra. Sin embargo, recalcó que la CESTE va a buen ritmo. Ha habido, para no interferirnos unos a otros, pues unos tienen que entrar primero, luego salirnos y luego volver a entrar. Y así ha sido complicado esta coordinación, no por falta de voluntad o por incapacidad técnica, sino por lo que se ha ido encontrando en el proceso de la ejecución. Pero te comento que ya en el primer tramo, que es de Portes Gil a Ortiz Rubio, lo que le corresponde a la CESTE, ya está al 99%, lo que falta que es las protecciones de los pozos de visita y las tapas, que eso se va a poner ya cuando estén colándose el concreto para que quede a nivel. En la segunda etapa, que es de Ortiz Rubio a Elías Calles, hay un 98% de avance, y ahí nos faltan instalar seis tomas y seis descargas, pero no se pueden instalar hasta que no se concluya el pluvial que se está ejecutando. Entonces, podemos decir que hay atraso y no. Para California Medios, Abril Serratos y Roberto Estrada.